En este video hablaremos acerca de cómo cambiar las propiedades del muro, sobre todo en su espesor y en sus materiales. Esto es importante porque, por ejemplo, no siempre vas a utilizar un muro de 20 centímetros, a lo mejor necesitas uno de 18, o incluso necesitas ponerle los materiales para el render o para la especificación. El menú de capas y el menú de materiales son indispensables para trabajar en Revit, ¿vale? Este sistema va a aplicar para pisos, plafones, techos, es un sistema común que lo vas a poder utilizar en otros lados. Entonces, una vez que lo veamos, lo vas a poder utilizar en las otras herramientas. Dejé este muro que hicimos para que ahorita lo podamos ejemplificar, pero primero voy a agarrar uno de los otros muros, miren. Vamos a seleccionar este. Este muro, al ser un muro que yo solo quiero modificarlo a él, voy a seleccionar la opción de tipo, y como vimos en los videos anteriores, ay, disculpen, la ventana está acá, voy a escoger duplicate y voy a cambiar su nombre, ¿vale? De nuevo tengo la ventana acá, disculpenme. Vamos a ponerle muro, muro nuevo, ¿ok? Así solo vamos a cambiar ese muro, ¿vale? Hecho, ok y ok, se llama el muro nuevo. Vamos a ponerle editar tipo y vamos a irnos a su estructura y a editar. Aquí en editar tendremos el menú de capas. Si ustedes lo notan aquí arriba dice muro básico, nos dice el tipo, es el muro nuevo y dice espesor total. Bueno, el espesor total son .2 metros, 20 centímetros, ¿ok? Y aquí veremos que nos dice el lado exterior y el lado interior. Estas son las capas. Las capas, que es layers, es la traducción literal, los americanos los llegan a utilizar mucho para explicar lo que son las capas de un pastel. Muchos tienen la costumbre de pensar en layers y automáticamente pensar en AutoCAD. No, estamos hablando básicamente de capas, como las capas de la tierra, las capas de un pastel. Entonces, voy a ir a apretarle aquí preview para que podamos ver la previsualización de todo lo que vamos a hacer ahorita. Unos podrán decir, oye, ya tienes tres capas. Pero en realidad estas dos capas, que están en gris, son capas que funcionan como etiquetas. Si se dan cuenta dice core boundary. Core boundary viene de la palabra core que es núcleo y boundary que es límite o frontera, por así decirlo. Podríamos decir que son los límites del núcleo. Estas dos etiquetas solo sirven para separar tus acabados de la estructura. Es importante que la estructura vaya en medio de esas dos etiquetas. ¿Por qué? Porque la idea es que el programa lo puedas utilizar para especificar todo lo que es desde la estructura del muro, su posición geométrica, su composición en materiales. Así como también poner las características de los materiales. Es un programa inteligente. Es BIM. Entonces, toda la información que tú vayas insertando es importante que la especifiques. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a respetar que en medio deba ir el núcleo o el elemento estructural. Para esto vamos a insertar nuevas capas. Miren. Insertar. Y notarán que se puso adentro. No hay ningún problema. Vamos a ponerle down. Y ahí está. Insertar e insertar. Y notarán que aquí no se ven. Ahorita vamos a ver por qué no se ven. No se preocupen. Vamos a insertar una nueva. Y vamos a ponerle up para que esté arriba. Insertar e insertar. Ya tenemos tres capas arriba, tres capas abajo y una en medio. Yo estoy suponiendo que voy a hacer un muro con esas características. No quiere decir que siempre tengas que poner tres capas. Yo estoy pensando que es un muro a lo mejor de tabique. Que tiene acabados por ambos lados exactamente iguales. Tiene tabique. Tiene una capa de mortero. O un acabado de mortero. De repellado lo llaman aquí en México. Después tiene pega azulejo. O un aglutinante para pegar el acabado. El azulejo. Y al final tiene azulejo. O piedra. Podríamos decir. Dicho esto. Tengo que tener siete capas. Aquí tenemos la opción que se llama la función. La función. Obviamente no todos son estructurales. Y yo aquí sí lo debo de cambiar. Como el programa está hecho para otros sistemas constructivos. Notarás que dice estructura, substrato, capa termal, acabado 1, acabado 2. Membrana. Puede ser que más adelante el Revit esté tan configurado o tan preparado. Por ejemplo en tu trabajo. Para que aquí salgan las funciones directas del lugar donde laboras. Repellados, aglutinantes, adhesivos. Si se puede cambiar. Por ahora no hemos llegado a esa opción. Pero si es importante que lo establezcas. Por ahorita lo voy a dejar en estructura. Pero si es importante que lo establezcas. Más adelante vamos a hablar del material en el siguiente video. Y ahorita quiero ver lo que es thickness. Que es espesor en español. Voy a ponerle un centímetro a cada capa. Solo para ejemplificar. Y que se alcance a ver. Aquí es obvio que le tienes que poner el espesor. Que realmente lleva el material. Esto es para que más adelante que quieras hacer una cuantificación. Si tengas los espesores correctos. Entonces aquí si debes especificarlo. Dicho esto. Ya está. Mi menú de capas. Vamos a irnos a ponerle ok aquí. Y ok aquí. Y notarás que ya no se ve aquí. Esto es porque Revit tiene la opción. Aquí abajo donde yo estoy estorbando. No dejen. Dejen me muevo yo. Ahí. Voy a poner aquí arriba. Tenemos la opción aquí. De lo que es la escala del dibujo. En ningún dibujo 1 a 100. Vas a alcanzar a ver una separación de un centímetro. Le voy a poner 1 a 20. Notarán que todo cambió las calidades. Los tipos de línea. Pero. No se ve en las capas. Por más que yo me acerque. Bueno. Hace falta cambiar lo que es el nivel de detalle. Vamos a ponerle fino. Y ahora sí. Alcanzarán a anotar las capas. Ya lo vieron. Y dependiendo de la unión que hayas manejado. Pues es como se van a manejar aquí. Ya lo vieron. Esto es súper práctico. Y te va a permitir ya empezar a especificar tus elementos. Quiero que sepas. Que en el siguiente video vamos a ver cómo agregarle a Shure A2 y demás. Pero. Si tú no tienes que expresarlo y no tienes que mostrarlo. Puedes dejarlo en Cores. Aunque lo hayas hecho todo. Y entregar a una planta limpia. Por así decirlo. Esto es súper práctico. Porque no tienes que andar eliminando líneas. O repitiendo planos.